Vamos a presionar a esa canción que viene, para todo el Perú, tu nombre Lo goza toda mi gente hermosa del Norde Para los amigos de Paita, Piura, Suyana, Talara Lo goza todo el Norde peruano Con todo el estilo de la única, tropical, desechura Los éxitos creados, para todo el Perú Acompañate desde ayer la soledad Y el vacío que ha dejado tu ausencia Te buscaré en aquel sitio en estas Busco el aroma y la luz de tu presencia Y ahora quedo aquí, pensando solo en ti Subido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabía seguir Hoy perdoné si a tu nombre con demencia En las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar El sol hizo brillar, grita en tu nombre Desde que lo aprendí, está en mi corazón Y ha actuado con amor, tu lindo nombre Hoy tengo ese hecho en mí Nacer una pasión Y hacer mi corazón Que se enamore Poemas de amor Alérgica y paz Alérgica y paz Ese es tu nombre Ahora que no siento tu presencia Pronuncio tu nombre con locura de amor Somos la única tropical Y el vacío que ha dejado tu ausencia Y buscaré en aquel sitio en estas Busco el aroma y la luz de tu presencia Y ahora quedo aquí, pensando solo en ti Subido y agobiado en mi tristeza Y mi voz que no sabía seguir Hoy pronuncié tu nombre con demencia En las calles de mi andar, la noche, el cielo, el mar El sol hizo brillar, grita en tu nombre Desde que lo aprendí, está en mi corazón Tatuado con amor, tu lindo nombre Hoy tengo ese hecho en mí Nacer una pasión Y hacer mi corazón Que se enamore Poemas de amor Alérgica y paz Ese es tu nombre Y ese es tu nombre Somos la única Tropical Suena cancionico que sigue con pasar de amor Para todo el menú Un abrazo para todos Acá en el norte Para que disfruta Que levanten la mano para acá Todas las chicas solteras A una sala, a una sumanito La bonita de las solteras 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 Las solteras Esa es, se des chief de la violencia Susponsor